Marcelo, meses atrás uno no imaginaba tener a Margarita Stolviser y a Ricardo Alfonsín juntos en una mesa y con una alianza electoral, pero lo lograron. Poca imaginación, ya hemos estado juntos. Sí, bueno, en este caso. Sí, estuvimos trabajando todos con la intención de construir una opción que no sea justicialista, para que millones de argentinos, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional, cuenten con la posibilidad de elegir una alternativa socialdemócrata para que no tengan que votar o al justicialismo oficialista o al justicialismo disidente. Bueno, en esto hemos estado trabajando, habíamos coincidido en hacer todos los esfuerzos y afortunadamente no solo se logró en la provincia, en Santa Fe, en la capital y creo que se va a extender también. y tiene que trascender en 2013. Margarita, ¿y por qué, digamos, la gente tiene que fijar en ustedes, en su propuesta, y no la del peronismo oficialista, del peronismo opositor? Fundamentalmente porque nosotros convocamos a construir una alternativa política con capacidad de reemplazar a quienes están gobernando desde hace ya varios años. Creo que ha habido, sobre todo en los últimos meses, un cambio de humor social de la gente que empieza a indignarse frente al atropello. Frente al atropello y sobre todo frente a la corrupción generalizada, enquistada seriamente en los más altos niveles del gobierno, lo que hace falta es una fuerza política que además de tener un buen programa y un programa progresista de gobierno, pueda recomponer éticamente la Argentina. Yo creo que estas son banderas que en otro momento a la gente como que le daban menos importancia, pero cada vez más se impone una mirada ética, una mirada moral sobre la Argentina, sobre todo a partir de las cuestiones que hemos pasado. Y cuando nosotros hablamos siempre de la mirada ética, de la recuperación ética o moral, también hablamos de la situación de pobreza, porque también ha sido una inmoralidad que en los años de crecimiento económico de la Argentina, con la enorme cantidad de dinero que ha habido en la Argentina, sigamos teniendo gente en situaciones de pobreza extrema. En lugares como el que yo vivo, que es el conurbano, hay familias, hay chicos de menos de 14 años, el 90% o más viven en hogares que no tienen agua potable ni cloacas, por ejemplo. Eso es una inmoralidad. Tan inmoral como lo es que nos estén robando nuestras narices con las cuestiones que venimos viendo, la domesticación de la justicia, hace falta una fuerza política que además de un buen discurso y un buen programa de gobierno, pueda recuperar éticamente la Argentina. Alfonsín, usted mencionó, recién dijo, no es solo para este año, sino hay que pensar en el 2015. Pensar en la gobernación de Buenos Aires o también en la presidencia de la Nación. Bueno, en todo. Porque para poder soñar con la posibilidad de gobernar a nivel nacional, hay que tratar de ganar en la provincia de Buenos Aires. Y si uno gana en la provincia de Buenos Aires, tiene que gobernar en la provincia de Buenos Aires. Además, creo que necesita también un cambio de gobierno la provincia de Buenos Aires. Pero digo, no solo trascender el 2013, el 2015 hay que trascender. Y el 2017, yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la Argentina tienen que ver con el hecho de que el oficialismo no ve amenazada su hegemonía electoral. Muchos de los problemas que tenemos no los tendríamos si el oficialismo viera amenazada su hegemonía electoral. Y hoy existe una profusión de partidos en la oposición, ninguno de los cuales está por sí solo en condiciones de garantizar la alternancia. No hay un adecuado sistema de partidos nacionales. Desde mi punto de vista, los que hacemos política, tenemos que trabajar para esto. No solamente los que hacemos política, pero los que hacemos política debemos trabajar para esto. Reuniendo a quienes piensan igual y trabajan separados. Este esfuerzo estamos haciendo con Margarita. ¿Qué opinión tienen de Scioli, de Daniel Scioli? En el kinerismo no lo quieren, pero a su vez es el principio. No sé por qué no lo quieren tanto tampoco, porque la verdad que no ha... A ver, ahí ahora se abarajan en el oficialismo dos personas como posibles opositores. Scioli y Massa. Y no sé en qué han señalado su disidencia. Para ustedes dos es lo mismo, Massa, Scioli y Cristina. Por lo pronto digo, y te paso a Margarita, pero le digo, y en el caso de Massa, por ejemplo, no sabemos qué piensa con relación al Consejo de la Reforma Judicial. No sabemos qué piensa con relación a la reforma de la Constitución Nacional. No sabemos lo que piensa con relación al blanqueo de capitales. Y no sé por qué se supone que puede estar tan en desacuerdo con estas cosas cuando los hombres que están vinculados a él en el Congreso de la Nación no han hecho otra cosa que votar todas estas cosas. Y yo no lo digo en un tono crítico. En todo caso, que cada ciudadano valore las posiciones de los distintos bloques. Me llama la atención. ¿Es oficialista Massa, Margarita? En realidad, hoy y a esta altura, me parece que ya poco importa porque a veces dentro del oficialismo terminan convulgando muchas de estas fuerzas. El frente para la victoria es el kirchnerismo y es el ziolismo. De la misma manera, sentados todos en la misma mesa, lo que va a hacer Massa realmente no se sabe. Ahora, nosotros hemos conformado este frente, primero que nada, para que el Congreso pueda recuperar equilibrio. El Congreso ha tenido un deterioro enorme a partir de estas mayorías absolutas con una mayoría automática de levantamanos, que no importa lo que votan, solamente acompañar y responder a las órdenes que se le dan. Eso hay que equilibrarlo y hay que equilibrar la competencia política. Nosotros creemos que llegamos al mes de octubre con una disputa muy equilibrada entre tres tercios que van a disputar de manera pareja. El frente para la victoria, kirchneristas y ziolistas, siguen teniendo una potencialidad electoral que nosotros no subestimamos, que puede estar en el 30%. El peronismo no kirchnerista con Denarváez, Massa, Macri también en ese lugar, juntos o separados, va a volver a reunir posiblemente el 30% y nosotros somos el otro 30%. Nuestra diferencia es que sostenemos un programa de gobierno progresista y no hemos gobernado la provincia en estos últimos 25 años, que sí comprometen a todos los demás. En el gobierno provincial de los 25 años o en el gobierno nacional de los últimos 10 han estado de alguna manera todos estos. ¿Y a Denarváez cómo lo ven ustedes? Sobrevalorado en gran medida, entre otras cosas, porque Denarváez. Todo el mundo se acuerda de la elección que le ganó a Kirchner en el 2009. Ahora, en la última sacó el 16%, pese a que hubo muchísimo arrastre y Ricardo le aportó votos y los intendentes radicales le aportaron. Hoy no tiene la potencialidad que tiene. Por eso es el más nervioso ante la irrupción de Massa en el escenario político. Digo, no es una impresión nuestra. Las impresiones, además de los políticos que caminan, que recorren y que hablan con todo el mundo, hay que tenerlas en cuenta también. Así como a veces hay que tener en cuenta la impresión de los taxistas, por ejemplo. Porque hablan con muchísima gente. Y nosotros recorremos. No es que nos quedemos en nuestro comité ni vamos a hablar solamente con los afiliados. Hablamos con todo el mundo cuando visitamos los pueblos. Y yo les aseguro, más allá de esta impresión, por otro lado digo, hay encuestas que no hemos encargado nosotros, que hablan de un triple empate en la provincia de Buenos Aires. No logro que se diga demasiado. Hoy hay un triple empate en la provincia de Buenos Aires, con un alto porcentaje todavía de indecisos. Pero hay un triple empate, virtualmente. Puede haber un punto o dos de diferencia, según el encuestado, pero virtualmente un triple empate entre el justicialismo oficialista, el justicialismo disidente y un acuerdo entre el FAPE y la Unión Cívica Radical. Los argentinos cuando no votan presidentes en la legislativa generalmente abren los votos, no los dispersan. También. Les quería preguntar, ¿no? Hoy, digamos, anoche la doctora Salvinia de Cubría falló en contra de la reforma judicial. Hoy todo el oficialismo salió, va a pedir el persaltum también. ¿Qué opina usted, Margarita, de esta decisión judicial y de esta reacción del oficialismo? Bueno, para nosotros era la decisión natural. Hemos planteado la inconstitucionalidad, la demanda presentada por el FAPE es justamente una de las demandas consideradas por la jueza Salvinia de Cubría. Nosotros venimos planteando nuestra oposición a la reforma judicial en su conjunto. Todo ese paquete de leyes es una clara manifestación de voluntad e injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y eso violenta la independencia. Pero el gobierno como que dice, bueno, no importa, igual va a haber elecciones. Elecciones a consejeros, precisamente del Consejo de la Magistratura. Es factible eso. Únicamente que se obtenga un fallo que no haga lugar a la inconstitucionalidad. Yo descarto esa posibilidad. Hoy en la situación que hay con el fallo de la jueza, que el valor que tiene el fallo de la jueza Salvinia de Cubría es que es un fallo de fondo de una jueza que tiene directamente la competencia electoral y que decidió suspender eso. Igual todos anotaron por las dudas, ¿no? Un frente con consejeros. Y eso es lo que había que hacer. Por supuesto, porque naturalmente que esa decisión, por importante que sea por la jueza y la competencia de la jueza, tiene los recursos que la propia ley le asigne y que el gobierno va a utilizar. Por lo tanto, quedamos siempre a expensas de lo que sea la resolución definitiva de la Corte. Estamos cerrando. Le quería preguntar, ¿cómo ve a Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta? Bueno, yo voy a ver la gestión. Yo veo que desde el punto de vista institucional, republicano, igual. Exactamente igual. No han cambiado nada. Al contrario, diría yo que se han acentuado muchísimos de los problemas que teníamos en este sentido. Que también afectan la economía. También afectan la economía. La sociedad tiene que empezar a comprender que existe una relación mucho más estrecha que lo que cree entre progreso, inversiones, crecimiento, e instituciones, repúblicas, reglas de juego. En materia económica se están observando las consecuencias de los errores que se fueron acumulando durante todos estos años. Ya no los pueden simular. Procuran disimularlo con relato. Miren, ¿puedo decirles una cosa? ¿Puedo contarles una cosa que estaba leyendo antes de venir acá? Fíjense ustedes, ¿qué es el relato, no? Fíjense ustedes. La Presidenta dijo el otro día que el salario mínimo en la Argentina es de 544 dólares. Y decía que estaba por encima de muchos países de América Latina. Yo le querría preguntar a la Presidenta cuál es la Cámara. Le querría decir, dígame, Presidenta, hágale un servicio a los trabajadores. ¿Dónde pueden comprar con el salario mínimo 544 dólares? El salario promedio, dice la Presidenta, es de 1.351 dólares. Que le diga, Marcelo, a ver, ¿dónde pueden comprar con el salario promedio 1.351 dólares? Los jubilados ganan la mínima 408 dólares. Promedio 538 dólares. ¿Dónde? ¿Dónde pueden comprar con estos salarios esa cantidad de dólares? ¿Saben qué le sobra? A este relato el 60%. Y si le sacamos el 60% de brecha que existe entre el dólar adquirible y el oficial, entonces no estamos ya tan arriba de América Latina. Incluso estamos muy abajo en algunos lugares. Margarita, ¿y usted cómo la está viendo a Cristina? La Cristina de estos días de discursos muy duros atacando a la justicia. Creo que Cristina está obviamente sacada. Y esto de que esté sacada tiene que ver con que muestra los rasgos del agotamiento de su propio proyecto. El agotamiento tiene que ver con que se le cerró el modelo económico que lo sostuvo exitosamente durante mucho tiempo, pero también se le cerró la posibilidad de continuidad. No han construido un proyecto político que trascienda a las personas. Y hoy el mayor problema que Cristina tiene es que no va a tener reelección, no va a tener los números necesarios para la reelección, y no tiene ninguna persona de confianza que continúe. Esos nervios son los que se ven cuando uno ve a una presidenta que además del ir por todo, se la nota obviamente ya nerviosa y sacada en su trato con los temas importantes. Siguen creando problemas, no resuelven ninguno. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con el programa especial. Falta pocos minutos para cerrar todo. Hay muchas... Si uno lo dice Juanina, come tranquilo. Hicieron los deberes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está Eduardo Busi. En instantes vamos a hablar con él. Había un debate con Ider Peretti, el hombre de Guillermo Moreno. Le prohibieron venir a último momento, pero vamos a escuchar la versión, la verdad de Eduardo Busi. Y también en A Dos Voces esta noche, ahí lo vemos, Ricardo Colombia, el gobernador de Corrientes. El izquierderismo quiere intervenir el poder judicial en la provincia de Corrientes. En septiembre hay elecciones. Nos va a contar el gobernador qué es lo que está pasando en esa provincia. Y también estamos en vivo, ahí donde se está haciendo el allanamiento, en la Casa de Ángeles. Vamos a tener una información de último momento, en instantes.